Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Y la Policía Nacional viene realizando estrictos controles en los pasos fronterizos en el departamento de Arauca Las personas que deseen cruzar a Colombia tendrán que presentar la documentación requerida La Policía Nacional inició con los controles en los puestos fronterizos autorizados También se viene articulando para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera En esa articulación interinstitucional, en cabeza de la gobernación del departamento La integración entre la Policía Nacional, el Ejército, la Armada Nacional, Migración Colombia y otras instituciones, seguimos avanzando a pasos adelantados especialmente para que esos controles sean muy efectivos para que realmente haya respeto a los derechos fundamentales de todas las personas incluyendo los migrantes, pero que se pueda recuperar el espacio público que se puedan atacar esos delitos fronterizos como es el contrabando como es el paso ilegal de cárnicos, perecederos y otros artículos Ante todo es poder decir a la comunidad que la Policía Nacional siempre seguirá articulando y vamos a mejorar condiciones de seguridad y convivencia hay que hacer operaciones de impacto hay que hacer actividades que realmente fortalezcan el aspecto social y que los niños, niñas y adolescentes, los ancianos, todos realmente sean beneficiados de esa acción interinstitucional En el Puente Internacional José Antonio Páez se está llevando control con los respectivos documentos a todas las personas que cruzan la frontera y los que no porten los carnés de vacunación serán vacunados en un puesto de vacunación habilitado Sí, uno de los riesgos de poder tener tanto flujo migratorio es de que tanto lo que sucede en un país pasa en el otro Entonces, el aspecto de salubridad, el aspecto sanitario todo lo que tiene que ver con esta propagación de virus y enfermedades bacterianas, pues hay que controlarlas y precisamente eso es fundamental para que nosotros también seamos herméticos aquí en nuestro departamento y a nivel de Colombia esto es una puerta de ingreso al país entonces es fundamental que nos unamos entre todos incluyendo Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno Secretarios que son fundamentales para en estos aspectos policivos poder hacer esos controles efectivos y además de eso porque obviamente se requiere que haya una articulación y de que podamos garantizarle a todos los ciudadanos colombianos que haya seguridad, convivencia y aparte salubridad en ese aspecto En el paso de la canoa, la Armada Nacional y la Policía realizan los controles con campañas de prevención En los pasos donde hemos determinado que es el paso de las canoas, aquí en la capital del departamento el sector de la media agua, el sector de la curva en estos puntos se están haciendo esos controles con requisas identificación de personas, llegándole a la comunidad haciendo campañas de prevención fortaleciendo los frentes de seguridad local estamos haciendo las escuelas pedagógicas estamos fortaleciendo la red de apoyo y comunicaciones esto es con el fin de que vea que la institucionalidad está presente y que tanto la policía, las fuerzas militares el gobierno departamental y municipal siempre vamos a seguir trabajando en este plan estratégico institucional para tener comunidades seguras y en paz Así se dio inicio a las directrices dadas por el presidente de la República Juan Manuel Santos en esta zona de frontera